¡Suscríbete al canal! Un gusto saludarlo, bienvenido a los especiales del canal YouTube de Otoniel Zapata Bueno Oto, yo no llegué tarde, madrugaron demasiado, como decía Héctor Y yo lo apunté, o sea, yo llegué a la hora que era Bueno, ¿cómo va la actividad musical? Muy contento en esta transición tan bonita de 15 años con mi grupo Galé Al lado del maestro Diego Galé, mucha experiencia, mucho conocimiento, mucho bagaje Lo más importante es el aprendizaje al lado de un gran maestro Y ahora, fusionando todo lo que viene con mi hermano Jairo Andrade De lo cual parte algo muy sencillo Él se llama Jairo Andrade, yo Charlie Andrade ¿Quiénes somos? Los Andrades Los Andrades, bueno, la gente los pedía, cada vez que se presentaba usted, que bajaba del escenario Los periodistas le preguntaban, bueno, o la gente en general, la misma familia, le decían, únanse Claro que sí, somos hijos de locutores, mi mamá Paquita Albalus Torres, una gran locutora, una gran humorista Mi padre Pachandrade, un gran locutor y comentarista Bueno, y así fue que toda la gente empezó a pedir a los Andrades, mi hermanito por su lado en Salsa Libre Y yo en Galé, entonces sí, empezamos a hacerlo Y de la mano de Diego, le hemos hecho muchas cosas Entonces, yo creo que llegó el momento Llegó el momento de darle al público y a la gente lo que en este momento están pidiendo Y lo más importante es que vamos a traer una esquinita musical bien importante Cargada de fusiones, cargada de mixturas, cargada de mucho swing y mucho sabor ¿Es un proceso largo de aprendizaje con Diego? Esto es como una universidad Y todos los días se aprende y al lado de Diego se hace una escuela y una universidad muy bonita Sí, entonces llega el momento en que uno de pronto dice Bueno, hay que también arriesgar y tratar también de darle al público Esa parte que uno tiene como solista Y creer en que los sueños cogen alas y empiezan a dar de qué hablar ¿Ya cuántos álbumes ha grabado con el grupo Agalé? ¿Y cuántos éxitos ha impuesto? Con Galé, hay alrededor de 12 álbumes No sé, álbumes Y bueno, éxitos los más reconocidos Me basta y dime que no pasó Dos canciones muy importantes en mi carrera musical Las cuales me dieron a conocer acá en Colombia En Ecuador, en Perú, en Venezuela, en México, en Estados Unidos, en Europa Ha sido algo muy bonito A propósito de sus presentaciones en el exterior ¿Cómo ha sido la aceptación del grupo Galé? ¿La salsa se sigue consolidando? ¿La quieren más aún? ¿No solamente añoran que un colombiano vaya y los abraza sonen? Sino también escuchar nuestros propios ritmos Tenemos un público latino que siempre nos sigue Sobre todo el ecuatoriano, el hermano peruano, los venezolanos Y obviamente los colombianos que se encuentran en el exterior El apoyo siempre ha sido magnífico Porque la música da esa oportunidad de que la gente se junte para gozar, para disfrutar Y cuando viajamos sí nos damos cuenta de eso ¿Su formación musical cómo ha sido? Empírica, de conservatorio, de ayuda de uno, de aquí, de allá, de otro músico, de otro cantante Yo soy de la calle, yo soy de la mata, yo soy de la esquina, yo soy del barrio Eso, esa es mi formación Y obviamente un don que Dios le da a uno Y un padre que le inyectó esa vena musical Y esas ganas de estar siempre al lado de una conga, un timbal, un mongo, una guira, una campana ¿A quién cantantes ha admirado siempre? ¿A quiénes ha seguido? Bueno, actualmente y toda la vida lo ha admirado Al cantautor, para mí más importante, leyenda viva, que es el maestro Rubén Blades Oh, Rubén Blades, ya está en su retiro, ¿no? ¿Ah? Ya está por retirarse, Rubén Ya dijo que se retiraba, ya va retirándose como Vicente Fernández Pero igual yo sé que ese hombre se retira a hacer política, a hacer cosas que él quiere Pero tarde que temba no vuelve porque está intacto Su compromiso en el escenario con sus compañeros, la camaradería, con todos ellos ¿Cómo ha sido? Y nómrenos, por favor, para que también escuchen que les estamos saludando el Grupo Galea Bueno, Otto, te cuento que he tenido la oportunidad de estar con grandes artistas Inicialmente pues con mis compañeros del Grupo Galea, los cuales quiero, admiro y respeto mucho Y bueno, de ahí para allá la oportunidad de codearme con Roberto Blades, con Maelo Ruiz, con Willy González, con David Pavón, con Tito Nieves, con Richie Rey, Bobby Cruz Yo pienso que son tantos con Pedro Arroyo, con Richie Camacho, con Osvaldo Román Y del género de acá pues de nuestra gente, de nuestro gremio, con Javier Vázquez, con Willy García Y de verdad que para todos siempre ha sido mi admiración y el saber qué coge uno para aprender de cada uno Así es, el Grupo Galea es una de las grandes instituciones musicales, orquestales, que siempre la buscan para respaldar a grandes cantantes Recuerdo mucho un video que hicieron con Tito Gómez aquí en la ciudad de Medellín Previo, eso fue creo menos de un año antes de la muerte del... ¿Cómo fue la experiencia de grabar con él precisamente ese álbum y recordando al Grupo Nietzsche? Bueno, fueron tres meses antes de morirse, fue algo muy difícil para nosotros porque fue muy reciente después de haber grabado Y la oportunidad de estar con Tito Gómez, para mí una de las voces más importantes que ha pasado por la institución musical Grupo Nietzsche Y como solista obviamente digno de admirar, una gran oportunidad que Dios nos dio para poder siempre aprender Muy bien, este video lo vamos a rodar ahorita en el mes de mayo Su mensaje para las madres y para las que van a ser madre próximamente Bueno, todos tienen una madre, ninguna como la mía, respetarla, amarla y lo más importante, siempre estar al lado de ella Desde ahí es el principio más importante y a todas las mamacitas las quiero un montón, se los dice Charly Andrade Su mensaje de paz para los seguidores, para Colombia en general en estos tiempos difíciles Llegó el momento de parar la indiferencia, llegó el momento de la paz y la conciencia Y la paz es algo que necesitamos todos y la paz nace desde nuestro corazón Mi querido Charly, mi abrazo, mi cariño, mi afecto, no solamente a usted, a su hermano, a su señor padre, un abrazo Joto, gracias a ti y a toda la gente que nos va a ver, mi Dios les pague por el apoyo y que Dios los bendiga Y seguimos Los Andrade Han estado con nosotros Los Andrade aquí en OZ Producciones Con gusto y cariño, Tony Al Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!